En Haití, las víctimas de la dictadura de Jean-Claude Duvalier expresan su indignación. Murió sin haber sido condenado el tirano que desapareció a más de 30.000 antianos. Pero, ¿cómo fue la época de este régimen? Lo recordamos en la siguiente historia. Hace 28 años, esta escena era imposible. Una reunión de más de dos personas era considerada una conspiración contra la dictadura de Duvalier. Más de 100.000 haitianos fueron obligados al exilio en 29 años de régimen duvalierista padre e hijo. Nicole fue una de las víctimas. ¿Sabes lo que había? No había ninguna libertad en esta época. Con 76 años, recuerda que en el primer periodo de la dictadura estuvo 14 años sin poder pisar Haití. En el 79 pudo entrar con Jean-Claude Duvalier, pero al año la detuvieron y nuevamente la exiliaron. Así transcurrieron dos décadas. La señalaron de comunista. Había una ley anticomunista en este país y si una persona tenía un libro que hablaba de comunismo, podían ser arrestadas y podían desaparecer. Había terrorismo de Estado. Debían cuidarse del que tuvieran al lado. Podía ser un tontón macuts, que significa el tío del Morral que roba a los niños que se portan mal y se lo llevan. Una estructura de terror al mando del régimen. Pertenece a la generación de los sistemas de seguridad nacional implantados un poco después en Uruguay, Argentina, Brasil, para sofocar el movimiento popular. Una de las maneras de dominar al pueblo fue a través de la cultura popular, la religión vudú. François Duvalier, papadoc, supo manejar todos los símbolos del vuduismo, pilar fundamental en las luchas libertarias de la esclavitud, pero las utilizó para esclavizar al pueblo. Duvalier utilizó el vudú para acciones diabólicas. Duvalier utilizó los códigos, los mensajes, los símbolos del vudú para reforzar su poder y aplastar al pueblo totalmente. Haití fue el precursor de la libertad de los pueblos de América, pero también fue el precursor de las dictaduras que una década después iniciaron en el cono sur, bajo la operación Cóndor de los Estados Unidos. Una cruzada anticomunista con muerte y desapariciones forzosas. Solo en Haití se estiman más de 30 mil, cerca del 3% de la población para la época.